muchas bendiciones hermanos y hermanas una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de nuestro dios vamos a compartir proveedores capítulo 12 amén y vamos a orar para que el espíritu santo tome control de todo en el nombre de jesucristo hermanos y hermanas y que esta palabra sea fortalecida nuestra fe padre eterno creador de los cielos y de la tierra nos ponemos sus manos le pedimos señor que el espíritu santo sea tomando control de este mensaje de esta palabra de esta enseñanza y que todos podamos Dios mío señor fortalecernos conforme a su palabra padre celestial queremos aprender más y más de su palabra para ponerla por obra por él en práctica ayúdenos en el nombre de su hijo de su cristo y con la unción del espíritu santo de dios amén y amén gloria al padre el hijo del espíritu santo vamos pues familia de dios a compartir proveedores capítulo 12 aleluya versículo 1 en adelante el que ama la instrucción ama la sabiduría más el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanza favor de jehová más el condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad más la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los limpios engaños las palabras de los limpios son acechanzas para de derramar sangre más la boca de los rectos lo librará dios trastornará a los limpios y no serán más pero la casa de los justos permanecerá firme según su sabiduría es alabado el hombre más el perverso de corazón será menospreciado más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan el justo cuida de la vida de su bestia más el corazón de los impíos es cruel el que el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento codicia el impío la red de los malvados más la raíz de los justos dará fruto el impío es enredado en la prevaricación de sus labios más el justo saldrá de la tribulación el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina el labio verás permanecerá para siempre más la lengua mentirosa solo por un momento engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan el bien ninguna adversidad acontecerá al justo malos limpios serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento el hombre cuerdo encubre su saber más el corazón de los necios publica la necedad la mano de los diligentes señor área más la negligencia será tributaria la conjoga en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos lo hace errar el indolente ni aún azara lo que ha cazado pero haber precioso del hombre es la inteligencia en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte hermanos y hermanas qué hermosa palabra para nosotros meditarla meditar la palabra y ponerla por obra ponerla en práctica qué bendición poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios vamos a orar para despedirnos hermanos y hermanas y que sea nuestro Dios guiándonos siempre gracias Padre celestial por lo que usted nos da por lo que tenemos y por lo que somos Señor mi Dios le amamos le exaltamos le adoramos porque usted nos ha puesto en el lugar preciso para seguir aprendiendo y seguir compartiendo Padre celestial todo lo que recibimos de parte suya lo compartimos creyendo y confiando Dios mío Señor que usted nos levanta nos favorece nos ayude y nos bendice para poder seguir adelante gracias por esta palabra Padre celestial creemos y confiamos Dios mío Señor que usted que nos respalda nos ayude y nos bendice Padre a usted la honra a usted la gloria mi Dios amado gracias por permitirnos leer la palabra y por permitirlos Señor mi Dios amado recibile en nuestros corazones Señor que esta palabra de muchos frutos buenos para su gloria y para su honra en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo de Dios sellamos esta oración esta palabra con la preciosa sangre de Cristo y con el Señor del Espíritu Santo creyendo y confiando que todo esté en las manos de nuestro Dios un fuerte abrazo y muchas bendiciones no se olvide de suscribirse al canal amén déle mano arriba al video y comparte mensaje con las personas que más pueda para que más personas oren con nosotros y lean la Biblia los espero en la próxima transmisión en vivo su hermano en Cristo el Pastor David bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video